Mía, siempre mía Aunque quieras y pures otearme Será siempre mía Tú no puedes vivir sin mi amor Ni negarme tus labios en flor Mía, ay siempre mía Siempre, siempre de día y de noche Será siempre mía No digas que ya no me quieres Si sé que te mueres de celos por mí Pensando que pueda olvidarte Mentir, despreciarte O burlarme de tía Ay mía Siempre mía Siempre, siempre de día y de noche Será siempre mía No digas que ya no me quieres Si sé que te mueres de celos por mí Pensando que pueda olvidarte Mentir, despreciarte O burlarme de tía Ay mía Siempre mía Siempre, siempre de día y de noche Será siempre mía Mía Siempre mía Cómo me Ch幸 skilln A愿 Mía Mi S Gracias.